Me encontraba regando mi árbol de tacos cuando llegó mi mamá a decirme ¡Vámonos a Michoacán otra vez! ¿Pero qué ofertón? Así que tomé mi cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia, pero me faltaba algo Mi área de luz para grabarles este precioso video y mis James Levi's 501 Después de pasar 3 horas en carretera, llegué a un parque ecológico Me dio mucha flojera caminar tantos escalones Y casi me caigo al río Después comí un helado de aguacate, no de palta de aguacate Vi a unas personas en la tirolesa Me subí a una lancha y casi nos caemos ¡Casi! ¿Pero saben qué se cayó? ¡Mi teléfono! Así que seguimos valiendo madre como de costumbre Exponiendo nuestras debilidades, parte 7 Ok, en esta hora Tu reto de hoy es Se rendilla mortal atrás con giro, mortal frente con medio giro Oh, por Dios Tiene que hacer flit a una mortal Así que mucha suerte Solo jálalo ¡Jálalo ahí! ¡Eso! ¡No! Second try Ahora sí, no mueras, por favor No mueras Tú puedes Vamos, 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 ahí, ahí, ahí Soficer MX Tienes que hacer resorte mortal extendido No mueras, no mueras, no mueras, no mueras No mueras, no mueras No, extendido Era extendido Fue la rodilla horrible